En atención a la campaña preventiva contra el maltrato animal y gracias a una información oportuna recepcionada a través de la línea de emergencias 123, se logra la captura de una persona de 28 años de edad en el barrio Villarellis. Esta persona había causado lesiones con esta arma traumática a un canino y gracias a esa oportuna información se logra la judicialización de esta persona. Hacemos un llamado a la comunidad para que nos sigan brindando información oportuna para ser atendido en forma inmediata como en este caso y presentar resultados importantes en cuanto a aquellos aspectos que afectan la seguridad ciudadana.